Menos 9 elevado a la menos 1. Siempre que tengamos en el exponente un número impar, significa que el menos que está dentro del paréntesis lo podemos sacar afuera, así. Quedaría entonces el 9 con el exponente menos 1. O sea, siempre que el exponente sea impar, el menos lo sacas afuera y el paréntesis lo desapareces. ¿A qué es igual esta expresión? Bueno, como no hay paréntesis, este exponente solamente le afecta al 9, así que el menos solamente baja. Ahora sí, 9 con un negativo, aplicamos esta propiedad. Un número cuando tiene exponente negativo es igual a 1 entre esto mismo, pero sin el menos en el exponente, o sea, así. Entonces aplicando esta propiedad, esto se convierte en 1 entre, ahora se coloca esto mismo, pero sin el menos aquí arriba, o sea, solamente va a quedar 9 a la 1, así. Y siempre que en el exponente queda un 1, ya no se coloca, porque se sobreentiende que está ahí, así que la respuesta es menos un noveno. Gracias. 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 Gracias.